Que hay malditos degenerados, yo sé que se quedaron con ganas de ver a más tóxicas Si, el domingo pasado hicimos un video de las tóxicas más tóxicas de toda la internet Y la verdad quedaron muchos videos que no vimos de las tóxicas más EXTREMAS Esas que están locas de verdad Esas que se molestan por cosas que haces en sus sueños Amor, ¿estás enojada? Sí ¿Le puedes decir a todos por qué estás enojada? No ¿Por qué? Diles ¿Por lo que hiciste? ¿Por lo que hice dónde? En mi sueño Te amo, ¿me perdonas? ¿Perdón por lo que hice en tu sueño? No fue mi intención No se va a volver a repetir, te lo prometo Te amo, te amo What the fuck? Llévenla al psicólogo ¿Cómo se va a molestar por algo que ella misma piensa? Amigos, nunca Y me refiero a que nunca se sientan mal por algo que sueñe su tóxica No tiene absolutamente nada que ver contigo Las tóxicas son así Se crean problemas ellas solitas Se crean fantasías en su cabeza Y llegan al extremo de estar celosa de un Playstation Raza ¿Creen que se pueda estar celoso hacia un Playstation? Les voy a explicar porque creo que alguien puede estar... No es que estés celosa Miguel, pero es que tú ahí se notan tus Playstation... ¿Pero qué carajo? Ni terminó de explicar y lo cortó Claramente está celosa de que pase más tiempo en el Playstation que con ella Nivel de toxicidad... 10 de 10 Pero bueno, sí, sabemos que las tóxicas tienen una relación muy mala con la Play Solo por escuchar un sonidito ya empiezan a quejarse No Miguel, no Miguel, no, dijiste que no vas a jugar, no ¿The fuck? Este es el efecto del perro de Pablo Sí, anda, estudia maldito sonso Apenas escuchó el sonido y empezó a ladrar No Miguel, no Miguel, no, dijiste que no vas a jugar, no Y esa es otra señal, las tóxicas le ponen mucho énfasis a los sonidos Por ejemplo, ¿alguna vez has intentado llamar a tu tóxica por su nombre real? Es básicamente como mandarlas a la mierda Eh, Christy, tú trajiste el reloj ya Venga ¿Qué te llamaste? Christy ¿Por qué te llamaste? ¿Pero ese es tu nombre? No ¿Cómo que no? ¿Ese es tu nombre? ¿Vámonos? ¿Es algo mal? No, no está pasando nada, dale, vamos ¿Pero ese es tu nombre? No, no ¿Pero si así es que yo te digo? Claro ¿Y tú te vas a sentir mal porque yo te estoy llamando Por tu nombre? Sí, su nombre es Baby, no Christy Ay, Dios mío What the fucking fuck es tu maldito nombre, no te tienes que molestar Te digo que es como si le mandaras a la mierda, mírale su cara En un ratito va a llorar Nunca le digas por su nombre a una chica que es tóxica Es casi un suicidio, 10 de 10 veces va a acabar en pelea Es muy parecido a la pelea que van a tener si le dices linda a alguien más No mames, qué bonita ¿Quién está bien bonita? Pírate, güey, la bebé Sorry Pichivergazo Bitchla Estas malditas tóxicas pegan antes de ver los hechos Esto sí es una tóxica Extrema Y todavía puedes ver que se da cuenta al final que en verdad solo era una bebé Te digo que están mal de la cabeza, no les entra la razón a su cerebro Si tienes una de estas no te va a dejar hacer absolutamente nada Y se va a quejar por lo más mínimo Como llegar tarde por minutos ¿Qué ella hace afuera esperándome? Ay, Dios mío Te digo a ti que no es fácil esto Mira que tú haces afuera esperándome, te dije que me iba a demorar 10 minutos Pero qué pasaste, han pasado 15 minutos No, es que había un poco de tráfico, pero tú ahora me estás marcando cada minuto ¿Qué cosa es eso? No, pero tú me dices, ¿no? Oye, demasiado, tú eres demasiado tóxica Dale para adentro No, ¿qué? Dale para adentro, ¿de qué? Que entres para adentro No, pero es loco, me dije por la palabra ¡Corre y nunca regreses! ¿Estás secuestrado o qué huevada? ¿Te imaginas llegar a tu casa y que te esperen así? Pero chicos, esta sí me dio miedo El tipo hizo lo correcto en largarse de ahí Si tienes una relación así, eso es lo más inteligente que tienes que hacer Esto podría escalar a muchas cosas peligrosas y es algo que no quieres Claramente parece un infierno Esperándome, te dije que me iba a demorar 10 minutos ¿Pero qué pasaste, han pasado 15 minutos Pero ¿saben qué? Este mundo no es justo Porque aunque corras, te escapes La tóxica siempre se va a salir con la suya ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Se la lleve! ¿Estás jalando? ¿Estás jalando? ¡Aaaah! ¡What the fucking fuck! Esto parece película de terror ¡Ven pa' acá, mierda! Esta es la típica Uno queriendo continuar la fiesta ¡Y ven pa' acá, mierda! Te digo, no importa lo que hagas, lo que digas No se puede razonar con este tipo de personas Que chucha tu play, tu nombre, tu fiesta, lo que sea Escápate, sal corriendo, huye Y te voy a decir la verdad Todos estos hombres soportan este tipo de cosas Solo porque quieren meter terror ¡Sí, lo dije! ¡No me juzgues! Así son los hombres Van a aguantar de todo Por un buen par de buenas ¡Eres! Así que deja ya ese deseo cartal Si no quieres terminar como esto Y si estás en una situación así Lo único que te puedo aconsejar es que ¡Corre, mierda! ¡Corre! ¡Que es solo un consejo! Pero gracias por ver este video Si te gustó, estás tóxicas Métale un bitch slap a ese botón de me gusta Suscríbete al canal Y hoy día en la noche tenemos a stream en mi canal personal Como siempre Yo soy Moxiem en Instagram Mis redes sociales están ¡Prum! Acá abajo Y si quieres ver más videos de What the Fact Show ¡Pah! Están acá al costado Si no lo sabes Nos vemos este domingo ¡Ahora! ¡Lo sabes! ¡Suscríbete al canal!